Mi padre como de costumbre, te ha dado porque tú me olvides Dicen que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre, me sustra todo lo que sufres Alejándote de mi, te lees de mi Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo de mi Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano por él es para ti Después de un mundo de amor inventado por ti Será el caso que jamás se enamoró Y a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en ser cómodo de ti Que hay de malo en ser cómodo de ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar todo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser cómodo de ti Que hay de malo en ser cómodo de ti Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo de mi Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano por él es para ti Me fui de un mundo de amor y me encanta por ti Será el caso que jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en ser Que hay de malo en ser cómodo de ti Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar todo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser cómodo de ti Que hay de malo en vivir, 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 vivir No te olvides de mí, no te olvides Please, please, yep, wow Porque hay de malo en amar, que hay de malo en reír Que hay de malo en ser pobre y vivir Que hay de malo en quererte, como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser pobre y cantar Vivir, vivir, vamos